Y en Venezuela, mire, en una jornada marcada por la tensión, manifestaciones, el rechazo internacional y la violencia de los venezolanos, bueno, ya Venezuela entró en una guerra, una guerra de declaraciones. Vamos a escuchar lo que dice el presidente Maduro con respecto a estas elecciones que se dieron para nombrar la asamblea constituyente en Venezuela. Lo tenemos, vamos a escucharlo. Más de 8 millones es la votación más grande que haya sacado la revolución bolivariana en toda la historia electoral de 18 años. Ha dicho hoy un vocero del gobierno del emperador, Donald Trump, que ellos no reconocen los resultados de las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela. ¿Qué carajo nos importa a nosotros lo que diga Trump? Nos importa lo que dice el pueblo soberano de Venezuela, lo que ya decidieron ustedes con los votos. Y por el otro lado, Enrique Capriles, participante de esta oposición, gobernador, también ahí de uno de los estados de Miranda ahí en Venezuela, también salió al paso a dar declaraciones. Pero firme en sus convicciones, firme en que quien tiene la verdad y la razón de su lado no tiene por qué sentir miedo. Esta lucha es para que nazca una nueva Venezuela. Esta lucha es para que los venezolanos tengamos democracia. Esta lucha es, como puse yo en un video, una cola, que no era la cola para votar, sino era la cola para la panadería para comprar el pan. Esas fueron las únicas colas que se vieron en algunos sitios en el país. En Caracas, por ejemplo, había más policía reprimiendo que gente en los centros de votación. Bueno, esa es la realidad, esa es la verdad y esa es la razón de esta lucha, para que aquí nazca una nueva Venezuela y los venezolanos tengamos cubiertas todas nuestras necesidades. Bueno, con esto, mire, los países latinoamericanos, Estados Unidos de Norteamérica, México y Canadá, países del norte de América, han condenado de manera unánime desde el día de ayer el que se llevara a cabo la Asamblea Constituyente porque dicen que viola la misma Constitución venezolana y obviamente la Carta de las Naciones Unidas que establece cuáles son los criterios y formas de mantenerse en la democracia. Ya Estados Unidos anuncia el día de hoy que van a congelar las cuentas del presidente Maduro venezolano y de toda su familia cuentas que tengan en Estados Unidos de Norteamérica. Y por el mismo tenor irán la Unión Europea e Inglaterra. Ya tenemos en la línea el licenciado Juan Carlos Aguirre, él es periodista venezolano. Estuvimos platicando la semana pasada, el viernes todavía con él, con respecto a esta Asamblea Constituyente y nos decía que el pueblo venezolano está muy sentido y muy dolido. Por un lado se dice que cuando mucho habrán salido a votar el 14% de la población y ya escuchamos al presidente Maduro que él dice que el 42%, más de 8 millones de venezolanos están a favor de la Constituyente. Vamos a platicar, a conversar con el licenciado Juan Carlos Aguirre al respecto. ¿Qué sienten los venezolanos y qué es lo que está sucediendo? Juan Carlos, muy buenas tardes, agradezco mucho el que nos tome la llamada. Eduardo, muy buenas tardes. Pues en el día de ayer este proceso electoral, entre comillas, se puede decir que, tomando parte de las palabras que tú decías al principio, fue marcada pero por la sangre, la mentira y el cinismo del gobierno de Nicolás Maduro, de un régimen que asegura que ha obtenido más de 8 millones de votos, incluso ha logrado más votos que Hugo Chávez cuando ganó la presidencia. Vaya, qué mentira tan grande, cuando en ese momento todavía el país no estaba en la crisis que hoy nos tiene con una inflación superior al 1500%. Vaya mentira cuando vemos en la manifestación de apoyo a su supuesta Constituyente una plaza Bolívar en el centro de Caracas prácticamente vacía, sin ruido de fuegos artificiales. Vaya mentira cuando vemos a Nicolás Maduro amenazando con que va a perseguir a los supuestos corruptos, con que va a perseguir a los culpables de la guerra económica, que va a perseguir a los traidores a la patria, con la Asamblea Nacional Constituyente. Pero ahí se revela cuál es su verdadera intención, que no es otra que la persecución, que la represión continúa en Venezuela, y no una Asamblea Nacional Constituyente para la paz, como había asegurado que iba a ser. No es una Asamblea Nacional Constituyente que iba a sacar al país de abajo, o de la crisis humanitaria que hay en este momento en el país, y que él se ha negado a reconocer. Esa es la intención de esa Asamblea Nacional Constituyente, que además va a tener más poder que el propio Nicolás Maduro, y que además la va a encabezar el propio Diosdado Cabello. Ayer, Eduardo, no hubo una Constituyente, hubo una masacre. Ayer no hubo una Constituyente, hubo una inconstituyente, si vale el término legal, y con saldo electoral de 16 personas asesinadas, que se suman ya a más de 125 personas, que han caído en las calles luchando por la democracia, luchando contra la dictadura, que en este momento ya está empezando a implementar Nicolás Maduro. Nicolás Maduro ha manifestado de manera abierta que sólo con la fuerza de las armas podrán sacarlo del poder. ¿Qué dicen en Venezuela al respecto? Pues al respecto es una muestra más de que Maduro es un dictador, de que Maduro y su régimen no conoce la democracia, y si le estorba la democracia, pues hace lo que está haciendo en este momento, que es única y exclusivamente quitar la Asamblea Nacional de Venezuela, donde está representado más del 75% de los venezolanos. Es eliminar a la Fiscalía General de la República porque decidió entrar a derecho y denunciar no solamente la violación de derechos humanos, sino también los casos de corrupción como lo hizo hoy. Hoy Luis Ortega Díaz decía que más de 30 mil millones de dólares, óigase bien, 30 mil millones de dólares, al parecer le habrían sido pagados en 11 proyectos inconclusos a la empresa brasileña Odebrecht, que tiene acusaciones de sobornos y de corrupción en varios países de América Latina y de Estados y de Estados europeos incluso. Así que no vengan ahora a hablar de paz, que no vengan a hablar de tranquilidad para el venezolano que cada día se siente más indignado de escuchar este tipo de denuncias y que la única salida entonces sea borrar a la democracia del mapa venezolano para ellos aferrarse al poder, pero sobre todo con mentiras, sobre todo con engaños, con un Consejo Nacional Electoral que no permitió la presencia de los medios de comunicación para verificar las grandes colas que deberían darse si una votación fue superior a los 8 millones de votantes en Venezuela, que no permitió que los medios de comunicación se acercaran para hablar con las personas que estaban allí, para corroborar, para auditar incluso el propio proceso. El mismo Luis Emilio Rendón, que es uno de los rectores del Consejo Nacional Electoral, digamos que el único independiente o de oposición del órgano del árbitro electoral en Venezuela, decía que esto era un proceso completamente viciado y donde no había poderes de auditoría. Entonces, ¿a qué jugamos? A creer la Tibisay Lucena, jugamos a que la opinión internacional, como el diario La Jornada, esté titulando a grandes letras hoy que fueron 8 millones de votantes los que aprobaron la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela y por allá, chiquitito, pone al final las frases de la oposición alegando que había sido un completo fraude y que solamente había votado un 12% de la población electoral o un 14% de la población o del padrón electoral venezolano vigente. Entonces, ¿a qué jugamos? A engañar al pueblo venezolano pero también engañar a la comunidad internacional. Jugamos además a utilizar a las representaciones diplomáticas como ocurrió ayer, Eduardo, que los venezolanos quisimos ir a nuestra embajada, que se supone nuestra embajada de Venezuela en Polanco, para manifestar el rechazo a la Asamblea Nacional Constituyente y nos topamos hoy con 4 autobuses traídos incluso hasta de Hidalgo y con más de 200 personas allí todos afectos al supuesto proceso revolucionario que dicen conocer, pero todos eran mexicanos ninguno podía votar en Venezuela y cuando les preguntaban que qué pasa en Venezuela o por qué estaban apoyando no salían del discurso de váyanse a Miami, váyanse a palabras malas que no puedo decir en este momento en la radio para después entonces también decirnos por cuentas sociales de Twitter, de Facebook que nosotros éramos los violentos, que nosotros los golpeamos, que nosotros los agredimos la manipulación que viene haciendo en este momento el gobierno, Eduardo, a nivel, repito, nacional e internacional ¿A quién le cabe en la cabeza? Y la mayoría de seguidores de Morena, ¿no? Morena y el PT Así parece, así parece porque todos eran colectivos, banderas rojas, tenían nombres e incluso la propia policía que estaba allí presente nos decía tengan cuidado que aquí lo que están es trayendo grupos de choque para amedrentar a los venezolanos que son ustedes que están acá nosotros escuchamos a una capitana de la policía que decía que ella no iba a permitir que a quienes son minorías en este momento lo fueran a agredir dentro o fuera de las calles de México porque estamos protestando y tenemos todo el derecho pero ahora entonces la verdad que venden es otra y pues lamentablemente está la realidad venezolana Pues ahí está la realidad Juan Carlos Aguirre, te agradezco muchísimo el que nos hayas dado tu punto de vista y la perspectiva que tienes de todo lo que ha estado sucediendo Muchísimas gracias A ti Eduardo, muchas gracias, feliz tarde Bueno y les voy a decir que buscamos a la embajadora de Venezuela en México María Urbaneja Durán y simplemente no hemos recibido respuesta de ella para platicar y dialogar al respecto